La gobernadora del estado de Monagas, Yelixi Santaella, manifestó su respaldo a las medidas económicas anunciadas por el presidente Maduro y precisó que desde ya iniciará la revisión por toda la red alimentaria de la región. Bexy Betancur nos trae la información. Ya hemos indicado en la mañana de hoy a nuestro pueblo que comencemos a hacer nuestra cada una de estas acciones y a difundirla junto a nuestro pueblo para vencer esta guerra económica desatada sobre nuestro pueblo. Asimismo, señaló que el nuevo aumento de la gasolina y el dólar venezolano no tendrá ninguna repercusión significativa en el salario de los ciudadanos. Nosotros ayer vimos a un presidente comprometido con este pueblo y que estudió detalladamente cada una de las acciones para que el impacto sea menor en la población. Estas declaraciones las ofreció la gobernadora Santaella desde el municipio de Ezequiel, Zamora, donde inauguró el ambulatorio tipo 12 del tejero por un monto de 60 millones de bolívares. En el estado de Monagas, Bexy Betancur, Noticiero, Benevisión.